¿Qué tal amigos? Aquí su amigo Eduardo Vargas desde el campo del Portal Gocha en Monterrey, Nuevo León. ¿Quieres abrir tu campo y no sabes cómo o tienes dudas? Aquí te las explicaremos. Acompáñame. Por ejemplo, aquí tenemos dos campos, el de casitas y el de speed. Y como pueden observar, lo tenemos delimitado por malla sombra. Es muy importante que cuando tú pongas tu campo, lo delimites con la malla sombra por seguridad, tanto del espectador como de los jugadores. Algo que se recomienda es que debe tener mínimo una altura de 3.75 metros. ¿Para qué? Para que las balitas o las paintballs no sobrepasen la malla sombra y le pueda caer o golpear a un espectador. Y un tema muy importante es el tema de los equipos. ¿Qué marcadora necesito? ¿Qué tanque ocupo? ¿Qué careta? Bueno, aquí te vamos a explicar. Nosotros manejamos lo que es la marcadora 98 Custom. Con su hopper, su tanque, su careta y su chaleco. Y algo también muy importante, el tapón de seguridad. Es muy importante que también lo manejes por tema de seguridad. La careta. Nosotros manejamos la JT Premise. Es muy importante por tema de seguridad y también hay dos tipos. Puedes manejar, nosotros estamos manejando lo que es con mica sencilla, que es por su precio. Pero si tú te encuentras en un lugar, en una ciudad muy húmeda o muy caliente, yo te aconsejo que compres lo que es la careta con mica termal. ¿Para qué? Para que no se empañe y tu jugador o tu cliente pueda disfrutar de su juego. De ahí nos enfocamos en el hopper. El hopper es básico, es el de gravedad. Para el equipo de renta no ocupas ninguno de otro más que este. De ahí está la marcadora. Ahora, como te lo mencioné, nosotros estamos manejando la 98 Custom, la Tidman, que es por su viabilidad y resistencia y por su fácil mantenimiento. De ahí nos basamos con el tanque. El tanque es de aire. Nosotros manejamos el sistema de aire comprimido, el cual para poder hacerlo funcionar, ocupamos un compresor que tenemos acá atrás y tanques madrina. Después te explicaremos de eso. Ya si tú quieres, también hay otro sistema que es el tanque de CO2, que es más barato y también te puede funcionar. Lo único es que el mantenimiento lo vas a tener que hacer un poco más constante. Y te aconsejo que si vas iniciando tu campo, empieces con mínimo una cantidad de 10 equipos, para que puedas hacer dos grupos o dividir. Ya dependiendo de tu afluencia de jugadores o de clientela, pues puedes ir incrementando. Bueno amigos, como podrán observar, aquí estamos en el campo de casitas. Es uno de los más solicitados aquí en el campo del portal Gocha por los clientes, para que se den una idea de cómo pueden montar su campo. También contamos con el campo de speed y de escenario y aparte muchos más. En total tenemos 10 campos. Cualquier duda que tengan o sugerencia, lo que sea, pueden preguntarnos y contactarnos a nuestra información que va a estar aquí abajo. Nosotros contamos con todo el equipo necesario para que puedas montar tu campo desde cero. Asesoramiento, lo que sea, lo que necesites. Contáctanos, no lo dudes. Nos vemos en el siguiente video amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!